hola 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 un saludo muy especial para todos los suscriptores y visitantes de mi canal hoy nos hemos traído para el campo de profundidad campo de profundidad al que le hemos pasado todos los detectores que han pasado por mis manos han pasado por este campo de profundidad hoy hemos traído el first swing un detector de metales muy económico yo diría que es el detector más económico de la marca nocta un detector especial para quienes se inician en el mundo de la detección de metales para quienes quieren explorar el hobby sin tener que hacer un gasto muy grande pues aquí está esta opción es una opción digamos que muy muy buena para personas jóvenes personas que no quieren dedicarse de lleno a lo que es el hobby de la detección de metales pero quieren tener la experiencia de una búsqueda de tesoros ahí está entonces first swing es un detector bastante económico fácil de manejar solamente tiene tres botoncitos un menú supremamente sencillo y el respaldo de la marca nocta y bueno vamos a ver entonces su profundidad la profundidad que alcanza con una moneda vamos a cuadrar por acá el detector como muy bien lo saben en este campo hemos pasado varios detectores le hemos hecho las pruebas a todos los detectores con las características con las mismas características para todos una moneda de mil pesos de colombia sensibilidad al máximo y vamos a ver entonces el first swing a qué profundidad nos va a llegar vamos a empezar a hacerle la prueba con una profundidad de 10 centímetros 10 centímetros digamos que es una profundidad promedio a la cual se encuentran las monedas los anillos que están perdidos cuando estamos en un campo en un parque digamos que más o menos la profundidad a la que se suelen encontrar estos objetivos de 10 15 centímetros vemos que para 10 centímetros el first swing coge perfectamente vamos a ver con 15 muy bien coge perfectamente para 15 centímetros vamos a correrlo un poquito para 20 centímetros bueno vemos que por acá alcanza a darnos alguna señal alcanzaron alguna señal pero ya no lo coge a 20 centímetros digamos entonces que el first swing alcanza una profundidad de 15 centímetros para una moneda de mil pesos de colombia ahí está un detector sencillo para quienes me preguntan quiero el detector más económico más fácil de manejar ahí está esta opción un detector que puede valer menos de la mitad de un detector detector económico de la misma marca para quienes se quieren iniciar en la detección algo muy importante es que las personas que vayan a utilizar este detector lo usen con baterías alcalinas que estén con un buen voltaje para que pueda alcanzar mayor profundidad ahí está entonces first swing de la marca no está no vemos en la próxima ocasión y chao chao